Buenas, hoy he puesto la perspectiva de la cámara ligeramente diferente estoy aquí en el escritorio porque el vídeo de hoy va sobre cosas relacionadas os voy a contar cuál es el material que considero imprescindible para el MIR o al menos todo lo que estoy utilizando de momento que me está viniendo de perlas, no, podría vivir sin ello son pocas cosas, vale, pero es que de verdad que son imprescindibles imprescindibles de verdad, lo que hay aquí lo necesito como aire para respirar empezaré por algo sencillo, post-its tengo el cajón llenito de post-its ¿para qué los uso? pues para añadir cosas en mis apuntes que no estén cosas extra o bien, por ejemplo, como podéis ver en mi pared que está llena pues para apuntar cosas que todavía no sé ni dónde meterlas pero que considero importantes y relevantes así que las voy pegando por la pared y además queda la mar de cute y bueno, ya que hemos hablado de post-its para pegarlos en mis apuntes pues también mis apuntes estos son sólo unos cuantos, como la mitad aproximadamente y esto creo que vale la pena que os lo explique el tema de los apuntes porque me habéis preguntado mucho diréis, Ana Blanca, ¿para qué? ¿de dónde has sacado? ¿y para qué tienes tú esos apuntes? si la academia con la que estás te ha mandado unos manuales maravillosos de todas las asignaturas pues veréis queridos amigos, yo tuve la magnífica idea de hacer todos mis apuntes apuntes de los manuales, resúmenes de los manuales durante la primera vuelta y así lo hice me costó sudor, lágrimas y sangre pero lo conseguí y aquí están son unos apuntes súper resumidos por ejemplo, Derma en lugar del manual que a saber cuántas páginas tiene sólo me ocupa 27 y como veis está todo como muy esquematizado y como me preguntáis mucho yo para hacer estos apuntes utilicé otros apuntes de base son unos apuntes de una web de un chico que estudiando el MIR después los compartió os dejaré el link en la descripción y yo simplemente los utilicé de base y a partir de esos apuntes fui añadiendo cosas cambiando cosas, haciéndolos a mi gusto y al final pues tengo mis propios apuntes ¿por qué lo he hecho? porque siempre, toda mi vida he hecho mis propios apuntes me sirve mucho el hecho de hacerlos para aprender creía que iba a ser algo beneficioso para mí y además en futuras vueltas porque ahora estoy en segunda vuelta tercera, cuarta vuelta que tenemos mucho menos tiempo creo que me va a permitir estudiar muchas más cosas el tenerlo todo esquematizado y súper rápido en 30 páginas que no en 120 esta libreta que encima la he hecho yo pero es que esta libreta es wonderful es una libreta tamaño A5 bastante cómoda además tiene 200 páginas son 400 caras y todos son folios blancos esta la utilizo sobre todo para apuntar cosas extra que son un bloque y no me cabe en los apuntes en el manual o bien para tomar anotaciones de las clases ya he tomado de varias asignaturas de todas las que he hecho o sea que ya he utilizado bastante por ejemplo aquí tenemos de anestesia que tome muchísimos apuntes de la clase porque estaban súper bien esta libreta y las dos cosas que os voy a enseñar a continuación también os dejaré el link en la descripción por si queréis comprarlas y de la última también os puedo dejar link de todo os voy a dejar link de todo prosigamos estos planners todavía no los he podido utilizar porque empiezan en septiembre y estamos en agosto pero cuando empiece septiembre sin duda lo haré los quiero utilizar de forma bastante lúdica y no tanto académica quiero utilizarlos sobre todo para tener objetivos y motivaciones quiero que sean como un calendario motivacional para mí ¿cómo? pues haciéndome dibujos los domingos que son los días libres con los planes que vaya a hacer ese día pues con las cosas entre semana que tenga así un poquito más diferentes más tal marcarme los días que tengo simulacro como cosas así más importantes ¿sabéis? también obviamente el día del MIR en enero lo utilizaré desde septiembre hasta enero pues eso son unos calendarios muy monos son como unas cartulinitas ¿vale? y tenemos de todos los meses con unos estampados muy cute muy cute os los enseño más de cerca así para que no veáis la imagen tan quemada y veáis como son luego agenda yo soy muy de agenda ¿qué queréis que os diga? hay gente que no que no utiliza una agenda en su vida como mi novio pero yo no puedo estar un año sin agenda para mí lo es todo esta agenda está muy bien aparte de porque la he hecho yo porque es a semana vista voy a enseñaros alguna semanilla es a semana vista ¿vale? todos los días tiene el mismo espacio es súper importante el sábado y el domingo también porque también toca trabajar el domingo yo no pero el sábado sí así que quiero marcarme las cosas tiene como unos agujeritos al lado de de cada apartado para marcar como con tics si hemos hecho si hemos terminado digamos las cosas o no ahí los veis tiene QRs muy guays frases muy guays un apartadito de notas reflexiones al principio de cada de cada mes está muy guay porque también la voy a utilizar esta sí que para organizar sobre todo más tareas mías que tenga que hacer tanto relacionadas con redes sociales como con el MIR por ejemplo cosas que no me dé tiempo terminar en el día que toca y son cosas que tengo pendientes que me las quiero reorganizar y hacerlas X otro día pues apuntármela aquí en el día con que todo tenga que hacerlo tal and last but not least porque ya os he dicho que iba a ser breve esto breve conciso y no hace falta más no hace falta explayarse si no hace falta porque además supongo que los que estaréis viendo esto tal vez estéis haciendo el MIR y tampoco tenéis tiempo que perder es esta libreta ¿vale? esto es una libreta de fundas de plástico tiene no sé cuántas también muchas ¿vale? muchas fundas de plástico esta libreta ¿para qué la utilizo? para hacer corrección de simulacros ¿vale? ¿cómo corrijo los simulacros? eso me daría para otro vídeo entero pero lo que hago básicamente es organizo por asignaturas el simulacro empiezo por la primera anestesia anatomía patológica alergología no sé la que sea la primera y voy corrigiendo las preguntas me las voy mirando lo hago siempre con el manual de esa asignatura al lado entonces voy buscando en el temario la parte de esa pregunta ¿la he fallado? ¿por qué? ¿la he acertado? ¿por qué? ¿es algo que estaba en los apuntes y es que yo no le había prestado atención? lo remarco en los apuntes ¿es algo que no tenía en los apuntes? lo añado ¿es algo que dices esto no tengo ni idea o esto no se me va a quedar ni para atrás? aquí viene esta libreta os voy a poner un maravilloso ejemplo cardiología ¿vale? también es verdad que veréis que está muy lleno cardio porque no he dado la asignatura supongo que cuando dé la asignatura habrá muchas menos cosas que yo diga esto no tengo ni idea ni idea ni idea pues habrá menos ahora hay muchas porque no tengo ni idea de nada porque no he dado la asignatura ¿vale? pero para que os hagáis una idea pues yo simplemente marco en frases como afirmaciones de la cosa que no tengo ni idea y que tengo que apuntar así que lo bueno de esto es que si necesito pues iré metiendo más folios en la fundita de cardiología iré metiendo más folios detrás y ya está y esto lo tengo con todas las asignaturas con todas organizadas por orden al sabético y pues nada chicos eso era todo todo lo que considero mi imprescindible al menos hasta el momento obviamente también mi estuche con el boli un lápiz y un subrayador que no necesito más espero que os haya gustado el vídeo por favor si sois opositores o lo habéis sido mir ir o la oposición que sea y tenéis algún otro imprescindible en vuestra preparación por favor dejádmelo en comentarios porque me vendrá muy bien también saberlo a ver si se va a convertir en un imprescindible también para mí bueno pues eso espero que os haya gustado y nos vemos pronto a estudiar